Muy buenas a todos, aquí estamos un día más en Core Keeps porque hoy nos toca los acuarios Si bien vimos el otro día a los terrarios, hoy vamos a ver los acuarios Y antes de nada tengo hecho el primero porque quiero que veáis una cosa que me ha flipado Al poner un puente transparente, con hecho, además de aquí, con el tema de los cristales Que no me saldrá el nombre, bueno, con... a ver, ¿cómo se llama esto? Mesa de trabajo de cristal, vale, gracias, no me saldrá el nombre Bueno, pues con la mesa de trabajo de cristal, cuando pones algo encima de un puente o un suelo de cristal En este caso y al quitarlo, fijaos lo que hace el agua O golpearlo, hace las ondas, me ha flipado ese efecto tonto, sí, me ha flipado Bueno, a lo que vamos es importante, en el día de hoy vamos a hacer todo lo en base a los acuarios Porque además hay un ingrediente de uno de estos acuarios que a mí me ha costado personalmente un montón conseguirlo Porque realmente no sabía que se podía conseguir eso Y gracias a este acuario he dicho, anda, si se puede coger esto Así que dicho esto, vamos a empezar con el primero No distancia mucho de los terrarios que vimos el otro día, vale Los fragmentos de cristal, las tablas, vienen a ser la base de todos Y a partir de ahí, va cambiando alguna cosilla No mucho, pero alguna cosilla El primero, que es este de aquí, ya lo tenemos hecho, que se hace con cristal y cuatro tablas Lo vamos a poner tal que por aquí de nuevo, eso es, y lo vamos a dejar ahí puesto Luego, pero uy, que no vamos por aquí El segundo tenemos alga solar Ojo, cuidado, porque el alga solar puede que cueste un poco que salga Yo la que tengo la he encontrado sobre todo en cofres esporádicos de zonas de aceos De acuerdo, y el nenúfar está por encima del agua Te muevas por donde te muevas, ahí está Le das un palazo ahí para arriba y te lo llevas Pero el alga solar, cuidado porque cuesta sacarla Bueno, o no con lo que he averiguado Luego lo investigo De momento tenemos uno de cada, con lo cual lo hacemos Eso es, y si te lo colocas en el inventario ya es la leche Y lo vamos a poner tal que por aquí Después nos iríamos al tercero Bueno, el primero es el acuario normal y corriente Vacío, seco, tal cual El segundo es el acuario boscoso Ya perteneciente a aceos, como hemos dicho El tercero es el acuario hundido Ya perteneciendo a zona del mar Ojo, cuidado con el coral lumen El coral lumen Ahora vamos a ir a buscar uno Para que veáis como se coge Porque es el ingrediente que más me ha costado conseguir Parece una tontuna Pero me ha costado conseguirlo Tengo todos los corales Y ese no era capaz de conseguirlo Pero de momento lo fabricamos Y más adelante os diré como se consigue Y lo vamos a poner aquí Este sería ya por aquí Eso es A partir de ahí nos iríamos al tercero Perdón, al cuarto Que sería el acuario rocoso Perteneciente a lo que viene Es el desierto Y como bien vimos en el mismo terrario Quitando la flor Incluso es más fácil La roca de arenisca pequeña es lo mismo Y el propio desierto es lo mismo Con lo cual lo añadimos Y lo vamos a poner Tal que por aquí Entonces nos vamos a venir por aquí Y vamos a construir el quinto El quinto es el acuario de cristal Cristales solares Recordarlos hay que cogerlo con la pala Esos cristales que en vez de romperlos Y que te den cosas Te lo llevas ahí directamente con la pala Importantísimo Y lo vamos a poner tal que aquí Y a su vez vamos a coger el último Pero no por ello Menos importante Es el acuario del pasadizo Última zona Redondo del de fuera El exterior Ya sabéis Toda esta zona de por aquí Que lo vamos a tener Y en este caso Pues bueno Con las conchas calcificadas Que ya dijimos que se conseguían Con todos esos Como huesos Que hay por el suelo Las hierbas altas Lo cortas Pin pin Y ya está No hay mucho misterio Aquí nos lo llevamos Y lo vamos a poner por aquí Esto que hace aquí Me estorba en la visión Vale Dicho esto Vamos a conseguir El ingrediente secreto Del agua del mar Este de aquí Que está ahí puesto Porque a mí me ha costado Y no sabía que se podía hacer Así que vamos a ello Bueno pues una vez Que te encuentras Dentro de la zona del mar Sea donde sea Vamos a poder ver E investigar Que como veis Hay unos corales Por aquí hundidos Estos de por aquí hundidos Estos de aquí Estos de aquí Bueno gente Pues esos Nos lo podemos llevar Eh Hay que coger una pala Estar cerca de uno de ellos En este caso No sé si me va a dejar Uno de estos Es que los está cogiendo De aquí antes Mira Ya me he llevado uno Y por aquí abajo Mira me llevo el otro A ver si me deja Porque veis que pone en rojo Si corto Ese está como muy lejos ¿No? Ah mira Pues aún así Me lo dejan lejos Y aquí los tenemos Coral Lumen Entonces claro Me he quedado todo loco Hasta que he conseguido Averiguar Que se podían coger Y como veis Otro Coral Lumen Claro Que esto me hace pensar Una cosa Que voy a intentar Hacerla ahora mismo El alga Que a mí me costaba Que por cierto Aquí también tenemos Un nenúfar Esto sería el nenúfar De aquí Ese alga Que a mí me costaba encontrar Si yo hago así Ya la tengo Alga solar Y nenúfar Pues ya sabéis El alga solar Gente Y los nenúfares Como en este caso Lo podemos encontrar Por aquí Mira más algas solares Mira más algas solares Pues ya está gente Alga solares Y nenúfares Era lo que más me ha costado A mí encontrar Y ya los tenemos Así que vuelta para la base Muy bien gente Pues después de una pequeña Decoración así Un poquito Ni para ti ni para mí Rapidita El tema es que Bueno pues ya hemos acondicionado Esto un poco Le he dejado así un poquito Ahí sin paredes Ni nada En un futuro Ya me dedicaré A decorarlo Se me viene en gana Dicho esto Hay que empezar a rellenar Esto de peces A ver Me he traído una pequeña muestra Porque se me han quedado Muchos peces fuera Empiezo a coger Aquí, 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 aquí Pero claro Los peces se nos van Gente Los peces se nos van Porque a lo mejor En un bioma hay cuatro Entonces claro Se te va Se te va Así que dicho esto Pues bueno Del primer bioma Tenemos aquí Al guppy naranja Que son como los más normalitos El guppy azul Luego tenemos el mandíbula rocosa Pero por no poner dos guppies Voy a quitar el azul Que a lo mejor se ve menos Y naranja resalta más Y vamos a poner aquí Un cangrejo gema Por ejemplo Que ahí se le nota como más Hay que den vueltecitas Luego por aquí En la zona del bosque Pues yo que sé Le metemos Uno de estos Que parece que se ve Uno de estos Da igual Aunque mezcle zonas Es que me da lo mismo Voy a mezclar zonas Gente No me voy a A comer aquí la cabeza Y uno que se vea bien En una zona verde Pues uno amarillo ¿No? Vale Por ejemplo Ahora por aquí Aquí de color Pues mira Uno de color verde Se va a ver bastante bien Un azul también Y le metemos otra Bueno dos azules No quiero Dos azules No me apetece Le metemos uno de estos Ahí Que se Que se coman entre ellos Si quieren Dicho esto Al aquí de roca Pues mira Le metemos dos de colorines Un amarillito Y que den vueltas Y se junten Y se hagan amiguitos Y por aquí Pues mira Uno rojo va a cantar mucho Este por aquí Y uno amarillo Que quizá también se vea Pues muy bien Y en la última zona Aquí cualquiera Que sea de color Nos vale Pues le metemos de esto Este No se va a ver Y más siendo albino Así que vamos a meter Uno de estos Uno de estos Y ya estaríamos Y como veis Es que se quedan peces fueras Y eso que no me he traído De todos Vale Pues ya lo tenemos ¿No? Tres por aquí Tres por aquí Tres por allá Tres por aquí Tres por allá Y como hemos dicho antes Tres por aquí Tres por allá Pues ya lo tenemos Así que espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Sobre todo a conseguir Sus ingredientes Del mar Tanto de De aceos Como de El mundo submarino De la zona del mar Con lo cual Así que espero Lo dicho No me entiendo más Que me enrollo ¿Ves? Me enrollo como las personas Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Que random Que random todo